Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí te saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy, en este viernes de la cuarta semana de Pascua, Jesús nos invita a la calma. La serenidad y la alegría fluyen como un río de paz de su corazón resucitado hasta nuestro corazón, que a veces está agitado e inquieto, zarandeado tantas veces por un activismo tan enfebrecido como estéreo. Son los nuestros los tiempos de la agitación, el nerviosismo y el estrés. Tiempos en que el Padre de la mentira ha infisionado las inteligencias de los hombres, haciéndoles llamar al bien, mal y al mal bien, dando luz por oscuridad y oscuridad por luz, sembrando en sus almas la duda y el escepticismo que agostan en ellas todo brote de esperanza, en un horizonte de plenitud que el mundo con sus halagos no sabe ni puede dar. Los frutos de tan diabólica impresa o actividad son muy evidentes. Enseñoreado el sinsentido y la pérdida de la trascendencia de tantos hombres y mujeres, no sólo han olvidado, sino que han extraviado el camino, porque antes olvidaron el camino. Guerras, violencias de todo género, cerrazón y egoísmo ante la vida, anticoncepción, aborto, eutanasia, familias rotas, juventud desnortada, y un largo etcétera, constituyen la grande mentira sobre la que se asienta buena parte del triste andamiaje de la sociedad del tan cacareado progreso. En medio de todo, Jesús el príncipe de la paz repite a los hombres de buena voluntad con su infinita mansedumbre diciendo, No se turbe sus corazones, crean en Dios, crean también en mí. A la derecha del Padre, Él acaricia con un sueño ilusionado de su misericordia, el momento de tenernos junto a Él, para que donde yo esté, estéis también ustedes. No podemos excusarnos como Tomás. Nosotros sí sabemos el camino. Nosotros, por pura gracia, sí conocemos el sendero que conduce al Padre, en cuya casa hay muchas estancias. En el cielo, nos espera un lugar que quedará para siempre vacío si nosotros no lo ocupamos. Acerquémonos, pues, sin temor, con la ilimitada confianza de Aquel que es el único camino, la irrenunciable verdad y la vida en plenitud. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.